El protagonista de un debate nacional, el más grande narcotraficante de entonces, Roberto Suárez Gómez. ¿Quién es, de acuerdo a su propia versión, el rey y el virrey de la cocaína? Tenga la bondad de responder, cambio. El departamento de Estado, el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína, si el virrey es el gobierno boliviano, cambio. El gobierno de Víctor Paz Estensoro comete un gravísimo error, atenta contra la libertad de expresión y acusando a Palenque de apología del delito, decide la clausura de sus medios de comunicación. Gracias por ver el video.